Pistola Tu hermano Tu hermano Bandido es el que soy malo, patrón, mira, si no bandido de él, pero cosas buenas No de tu hermano Claro, de tu hermano Tu hermano Pero nada de asesino, malo, nada Oiga, tú eras Yo soy el del acordeón El otro era Álvaro, el morenito, el que tocaba Fue para allá arriba Fue para los bellos Ahí tenemos rato que dejamos de tocar ¿Quién fue el que mataron en los ojos? No, ninguno Oiga, denle, denle la canción, denle, denle, el viejito Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Y solo para ver a su linda Tengo que volver a la sierra, yo veo Joder Dónde me cae ver a su linda ¿Quién es que le tengo cariño? No le metas a ver a su nilda Ya es que le tengo cariño Ella vive muy pesativa Porque dice que no la estima Ella vive muy pesativa Porque dice que no la estima Y dice que yo no la estima Y vive siempre pesativa Yo vivo Oye a lo que yo le digo Oye a lo que yo le digo Mi palabra es completa Porque conocí a mi amigo En el pueblito de Valencia